¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! 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 Mi gente, estamos aquí con Maite Peroni featuring Raycon, el líder. Tenemos a Giants en la casa. ¡Biz! Escucha mi amor... Pues aquí ya estamos, Colombia y México, trabajando juntos para ustedes, así que vean este día. Que esto está caliente, como una pimienta que arde en la boca. Como malagueta, la forma que me tocas. Porque así tú sabes cómo besar mi boca. Ya te daré suerte. Escucho aquí en el video, mi famaite, disfruta mucho en ese momento, pégale mucho sabor. Dame más de eso, bien tú sabes. Nunca pares, nunca pares. ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Dale, dale! Ya terminamos el día de hoy la filmación de... ¡Bum! ¡Dale, dale! Espero que les guste tanto como mí. Ha sido un día increíble con Ray, con Amado, con Lex, con toda la producción. Espero que les guste mucho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!